Queridos corredores, queridas corredoras, hoy os presentamos una zapatilla que nos ha encantado. La nueva Brooks Ghost, pero Max, ¿vale? No es la off normal, es la Max. Una zapatilla de entrenamiento casi perfecta, bueno, o perfecta, bueno, habrá quien no lo guste porque el gusto es para todo, pero ahora os explicamos por qué nos ha gustado tanto esta zapatilla. Es una zapatilla que pesa 300 gramos en la versión de hombre, 2,6 y 6 en la de mujer y que tiene un drop de 6 milímetros. ¿Por qué le llaman Ghost a esto cuando realmente no se parecen a Ghost? Porque han cogido la zapatilla de entrenamiento más vendida de Brooks, la Ghost, bueno, la más vendida de Brooks y la de su segmento de precio de entrenamiento y tal, la más vendida del mundo, y la han maximalizado. Y han metido más media suela, la han hecho más ancha, han elevado rockers, bueno, han seguido la tendencia que ahora están siguiendo prácticamente todas las zapatillas, de hacerlas más grandes, más amortiguadas, más protectoras, y entonces, pues eso es lo que tiene esta, más amor de emoción, más protección, pero también más estabilidad y más durabilidad. Y vale un poquito más de precio también, vale, pero son solo 10 euritos, la diferencia entre un logo es normal y esta. Una zapatilla perfecta para hacer todos los kilómetros del mundo sin enterarte de lo que estás pisando, vale. Te la explicamos, vamos por partes. Suela, a ver, la suela, en esta se ve con más contraste. Cuatro pizas de caucho, las dos traseras son un poquito más duras y más resistentes, que dejan en medio la gran guía de pisada, y tacos de muy poca profundidad, que lo que nos hacen es, bueno, pues un buen agarre, un buen grip en entorno urbano, en entorno a aceras, carril bici, tierra pensada de parque, media suela, tremenda media suela. Las alturas son 39 detrás y 33 delante, que lo que nos ofrece es una amortiguación, pues toda la que queramos, sin límite, jamás nos va a faltar amortiguación aquí. Además han conseguido que no sea demasiado blanda, porque nos va a dar soporte corriendo, eso ayuda un poquito la estabilidad detrás de la zona de aquí, es bastante ancha. Aguanta el paso de los kilómetros sin deformarse, que es una de las pegas que suelen tener las zapatillas maximalistas, vale. Rockers elevados, la elevación trasera para que se absorbecite la entrada, y delantera para, combinado con la rigidez de la parte delantera, que nos ayude a salir y que haga ese efecto balancín. Y a diferencia de otros modelos similares, el arco es medio, ¿no? Es muy alto, hay gente que se prueba otras zapatillas maximalistas y como marcan bastante el arco para dar ese puntito de estabilidad también, pues les molestan. Aquí lo que han ganado es la estabilidad, es dándole mucha anchura, pero han bajado un poquito la altura del arco para que haya más gente que se adapte bien a esta maravillosa zapatilla. Aper, muy buen Aper, construido con dos capas, vale. Pues como siempre, la interior es más suavecita, más cómoda y la exterior es un poquito más resistente. La lengüeta y el cuello del talón son muy confortables, estos rollo glicerín es lujoso, súper acolchadito, confortable. Cordonera de 6 más 1, con soluciones independientes de dos en dos que facilitan la adaptación, como podéis ver, cada pareja de ojales tiene una solución diferente, esto es un termosellado, estos son dos ojales independientes, uniditos por un termosellado. Esto es una pieza plástica que le da más soporte y que lo que consigue es que se una al cuello del talón para que nos agarre bien todo el talón combinado con el clip del tobillo, digamos que hace una sola pieza. En fin, muy buena cordonera, muy, muy trabajada. En fin, ¿para quién recomendamos esta zapatilla? Bueno, pues para todas las corredoras, todos los corredores que quieran una súper zapatilla de entrenamiento neutro, bien amortiguado para el entorno urbano, para hacer todos los kilómetros que quieras, si eres neutro o neutra, pero no es un poquito porque es una zapatilla también que es bastante estable o usas plantillas, ¿vale? Es una zapatilla que te animamos a probarla, sabemos que es nueva, pero no nos extrañaría si le dieran el premio a la mejor zapatilla de este año 2024. Una maravillosa zapatilla que ya tienes en tu tienda de Rannin favorita, en Rannin Zaragoza